También vamos a comentar de inmediato que un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un bus de servicio público en las intersecciones de la avenida Antunes de Mayolo y Carlos Eizaguirre en Los Olivos. Según testigos, una falla en los semáforos habría ocasionado este accidente porque estuvo en verde tanto para el peatón como para los autos. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima pero el chofer de la unidad ha sido ya identificado, se trata de Daniel Cucho Cáceres quien fue llevado a la comisaría donde se le han practicado ya algunos exámenes como el desaje tílico y el resultado ha sido negativo.